El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Desde los estudios de Telepacífico presentamos Telepacífico Noticias. Y en otras noticias, a 58 años de prisión, la pena más alta conocida por casos de falsos positivos, fue condenado un Teniente Coronel del Ejército. Vamos a la capital de la República con Paula Bolívar, de la agencia aliada RPTV, que nos amplía la información. Buenos días, Paula, adelante. Y la Fiscalía dio a conocer los detalles de la condena más alta en contra de un oficial del Ejército por falsos positivos. Es el caso del Coronel Beismar Salamanca, quien fue condenado a 58 años de prisión por las ejecuciones extrajudiciales, ejecutadas el 12 de octubre de 2014 en la ciudad de Medellín. Fue una modalidad de lo que se llama falsos positivos frente a personas civiles que tenían condiciones particulares que habitaban en esta zona. La AFEUR, que es la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas de Medellín, realizó, y lo que se probó en este proceso es que se dieron órdenes de operaciones en estos tres lugares diferentes. Personas que ya estaban previamente vinculados aceptaron cargos y por ende se vinculó al Coronel, quien en ese entonces era capitán. La pena correspondió a 58 años de prisión y multa de 12.666 salarios mínimos legales mensuales. El Coronel Salamanca tendría que responder por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado. Informó Paula Bolívar desde el búnker de la Fiscalía. Continúen ustedes con más información. Gracias, Paula.